El alcalde provincial y el congresista Juan Parí hicieron la invitación al primer mandatario de la República para que esté presente en las festividades del aniversario de Tangna este 28 de agosto. Caritas señaló que están a la espera de la respuesta desde el Palacio de la República. Estamos coordinando con el congresista Juan Parí para conseguir una cita e invitarlo personalmente al presidente para el 28 de agosto. Ya se le ha cruzado la invitación correspondiente, pero vamos a tratar de que ojalá pueda tener tiempo de su agenda y se pueda viabilizar esta reunión. El burgo maestre señaló que de confirmarse la presencia de Ollantumala, se realizará una reunión junto al presidente regional, congresistas y otras autoridades. La intención será obtener el compromiso del presidente de la República con la agenda presentada el año pasado, cuya finalidad es lograr el desarrollo de Tangna. Nosotros hemos presentado una agenda de proyectos en la cual impulsamos al inicio de nuestra gestión y apenas sin hacer el presidente de la República. Esa agenda es invariable, o sea, esos son los principales proyectos que Tangna necesita para su desarrollo, como es la carretera Tangna para la paz, en la cual el presidente ya, como es sabido, lo ha declarado de necesidad nacional. También el hospital regional, bueno, que es un tema ya interno nuestro y que el presidente ya ha compartido también parte del financiamiento. Lo que debe impulsar es lo del Puerto Grau, por ejemplo, también. Y otros proyectos también que están contenidos dentro de ello, como es el fortalecimiento de la sofra Tangna, por ejemplo.